¿Cómo manejas vos? ¿Cómo te consideras como conductor? Yo creo que manejo bien, pero ¿sabes cuál es el problema? Que creo que la mayoría piensa como yo y ese es el gran peligro. Yo no creo ser un Schumacher, un Vettel, un Reutemann. Medianamente bien, pero la mayoría se cree que son fenómenos que nunca les puede pasar nada. Ese para mí es el principal problema. Por ejemplo, cuando ves el muñequito blanco, ¿le das paso al peatón? Sí, obviamente. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso es un dato importante, porque acá en Rosario muy pocos frenan, por más que tengan el verde, para que pase alguien. Así que sos un buen conductor. Pero bueno, vamos a ver cómo son los conductores rosarinos. Me interesaría saberlo. Porque Cecilia salió a la calle, agarramos a mujeres y hombres también. Nosotros a veces de mañanita tenemos una posición un poco machista sobre ese tema. Pero bueno, vamos a ver si el informe lo desmiente o no. Vamos a verlo, dale. A ver, vamos a compartirlo. En esta oportunidad vamos a conocer un poquito más cómo manejamos los rosarinos y las rosarinas. Esto de ir a mandar a lavar los platos, vamos a ver a quién le corresponde. Si a la mujer o al hombre, en este informe de rosarinos hoy. Alguno bien, alguno mal. Igual, bien, precavido con casco. Precabido, sí, con casco. Y creo que bien. Creo, ¿por qué no estás seguro? Hay bastante dando vueltas que no puedes manejar. Más o menos. Mal. ¿Por qué? No respetan las normas de tránsito, los colectiveros, los taxistas sobre todo. Mal. Yo no manejo, pero manejan súper mal. Para él, mal. 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 Mal, para mí mal. ¿Por qué? Porque sí, yo tengo algo muy personal con los taxistas. O el tema de los taxistas, que no respetan, que son los que más tendrían que respetar, son los que menos respetan las señales de tránsito. Y bastante bien, creo yo. ¿Quién maneja mejor, las mujeres o los hombres? No, los hombres. Las mujeres re bien. Vamos, acá me acaban de decir que los hombres manejan mejor. No, no, las mujeres, eso ya es machismo. Tanto los hombres como las mujeres. Ahí no te puedo decir, la verdad. Jueguesela, jueguesela. Y las mujeres regulares también. Está más o menos parejo. ¿Y las mujeres y los hombres igual o son uno mejor que el otro? No, no, las mujeres son más respetuosas, sí, que los hombres, sí. Si le tenemos que poner un puntaje al rosarino como maneja, ¿cuánto le ponemos? Un 6. Un 6, pero esto también hacen todo mal, ¿eh? Los que caminan, los que cruzan la calle en la peatonal también hacen todo mal. ¿Vos respetás las señales y todas las señales? Sí, si no me hubiese llevado un par. ¿El cinturón? Sí, el cinturón lo tengo. ¿El adorno? Sí. ¿Y el cinto qué pasó? Y el cinto. Ponete el cinto. Bueno, no están los ojos. Completamos la nota, dale, ponételo, dale, 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 te dejo ahí. Ahí está. Chao, gracias. ¿Me baja el vidrio un minutito? ¿Un minuto le puedo robar? No quiere saber nada. Bueno, ¿una monedita? No, tampoco. Nada del señor, ¿eh? Qué mala onda con Ceci, por favor, bájele por lo menos del vidrio así y echarle un poquito, que le va a alegrar el día con esa cara que tenía. Bueno, nos vamos con los datos del tiempo. Nada mejor que hoy para hablar de los datos con el clima como está, pero nosotros te vamos a posicionar desde otro lugar con esta tormenta que se le vamos a dar un estudio que dice que los dulces son más...